En el mes de la patria hay que festejar, pero hay que festejar en familia y con responsabilidad. No hay que olvidarse que el alcohol es la droga más usada en estas fiestas patria. Cuidémonos. Si usted va a manejar, entregue las llaves. Dele un buen ejemplo a las futuras generaciones. Comportámonos y festejemos como buen chileno, con alegría, pero con mucha responsabilidad. Que Dios los bendiga a todos ustedes. ¡Gracias!